A ver, se abrió hasta 3, cierra Oscar Charlie, a ver, adelante, 2, 4, mayo unión Si, dime, ahora te estoy escuchando, el 4, mayo unión, será 3, cierra Oscar Charlie Bueno, está un poquitito desplazadito por ahí, ahora si, bien escuchado Ahora le vamos a dar la entrevista al colega recién llegado, adelante colega, no tomé bien su prefijo A ver, adelante Raúl Oca, era Alfa Yengi Zulu ¿Qué tal? S3 Radio Radio, el prefijo mío es Canadá de Cotre, Romeo Romero Y el de mi hijo, S3 Sierra Oscar Charlie Raúl también Aquí en la familia somos todos Raúles Mi padre también era Raúl Igual, se uno Yankee Hotel Él estaba en el norte Y bueno, no sé más adelante No, ya no, ya no seguimos con la tradición Porque ya en mujer la otra rola Eso es Saludos cordiales A ver si está nuevamente L1 Alfa Yengi Zulu L2 FMU S3 Radio Radio, ¿cambió? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Se desconectó? No, ¿tomaste ahí? Interpreso, buenas noches Charlie ECO3 Radio, Radio ¿Es así por favor Raúl? Eso es correcto Correcto, correcto Raúl C3 Romeo, Romeo, ¿cambió? Ah, bueno, correcto Correcto Charlie ECO3, Romeo, Romeo L1 Alfa Yengi Zulu Todo el grupo para ir amigos, ¿ok? Bueno, la buena tarde, la buena tarde noche ya Este, Raúl Te escuchamos aquí muy bien Es 5758 por acá llegando la señal Gracias, le entrego por ahí No sé si para L2 Francia, May, Unión Adelante Bueno, muy bien L2 Francia, May, Unión por acá Muy fuerte, escuchadito L1 Alfa Yengi Zulu Ay, no me acuerdo tu nombre Por favor, me lo pasas Daniel, Daniel, por acá Raúl Bueno, no, mi nombre es Franco Bueno, ahora tomé por acá Daniel ¿Sabes qué pasa? Que están, cuando son varios, viste Están cortitas la pasada Que no, no podemos hacer cambios largo L1 Alfa Yengi Zulu Toda la rueda L2, otro May, Unifar, Franco Por la ciudad de Rosario A ver, Raúl Este ruidito es el que yo estoy retransmitiendo Con 300 milivacios acá de Rosario Mirá, hoy está llegando el satélite Ok, no, sin ningún problema Llega muy bien Llega muy bien Saludo eso No había saludado a los rosarinos Ahí por ahí Siempre los saludo Y hoy día se me había pasado Ok A todos escuchamos muy bien Ambos Muy bonito Muy bonito Y seguimos por acá Día A.O. 51 A ver si aparece algún otro amigo Adelante L1 Alfa Yengi Zulu L2 FMU Desde Rosario C3 Radio Radio Raúl En Santiago de Chile ¿Cambió? L1 Alfa Yengi Zulu L2 FMU L2 My Unifor November Muy bien escuchado por acá L2 Ostrom My Unifor Franco mi nombre L1 Alfa Yengi Zulu L2 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 L1 Alfa Yengi Zulu L1 Alfa Yengi Zulu